Música 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 Entre dos filos de negras caras Ante ellas Combo Combo y Maraca Rima la Compa Pumba que baja Pumipandeando La regalanza Y en su mesa crupa Resbala con hondas De coco juaba De ríos de azúcar Y de melaza Y dentro de la piche El sensual safra El Camerame Maza con Maza Maza con Maza Chuba que baja Y suba que salta Y todo camina y lanza César Pumba ese y allá César Contigo no más Se da grande de acá César Contigo no más Pumba ese y allá César Contigo no más César César Contigo no más Pumba ese y allá César Contigo no más Pumba ese y allá César Por la encendida César Antilla la bandera Pumba De la quejanda César Flor de Tautona César Rosa Duranga César Corpita que pita bombas César 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 ¡Cesa! ¡Con la encendida calle Villanar! ¡Cesa! ¡De Bandura! ¡De la Quimbas! ¡Cesa! 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 ¡Cesa!